Música Tiramos de la orilla, que chispa Dale, vamos a tirar de la orilla, bello Si, porque aquí está tan barra que cuando te metes con el bote las espantas y te dan la mediadora cogiendo Yo está llenando de dos pasajajos Ok, pues, para que sepan, todavía me hemos hecho un videito de handlining Pero, para que entiendan, el que me metió en handlining, el que me enseñó fue Angel Hace como, que se yo, cuando yo empecé a pescar hace 10 años atrás O 8 años atrás, cuando estaba a salir casi de high school Ahora mismo, para que entiendan, Angel se va a tirar de la orilla porque Como estaba diciendo, pues, el bote las espanta Y como aquí están a montonas, pues, él prefiere tirarse al agua Y dar uno o dos de rayazos y entonces las coge más rápido Hoy estamos en busca de Yellowfin tuna Como pueden ver, aquí tenemos la sardina Angel está tirando la atarraya allí Este es el primer atarrayazo Quédense por ahí, que ya mismo van a verte esos asatúles brincando Bueno, mi gente, Angel dijo dos atarrayazos Sí, pues, yo creo que Angel cumple con su palabra Yo creo que sí Bueno, mi gente, bienvenido a otro video de Buenas Pescas con Chispas Hoy estamos en el rincón con Captain Jesse y Angel Out of the Blue Fishing Charters Quédense por ahí, que ya mismo van a ver los Yellowfin volando Bueno, mi gente, ya llegamos al punto Estamos aquí tirando una sardinita Simplemente llegamos a una marca Tiramos una sardina al agua Y los atunes entonces Empiezan a sentir esas vibraciones Y todo ese revuelo de sardina de arriba Y suben Entonces empiezan a comer las sardinas arriba No es como allá en San Juan, en el norte Que pues yo tengo que salir en busca de pájaros Tengo que correr Encontrar un fishing frenzy Pues ellos aquí Simplemente Con la estructura del fondo Tiran sardina al agua Y los atunes suben Que es una pesca muy diferente a la que yo hago en San Juan Y es súper, súper, súper Adictiva Como van a poder ver Estamos aquí en la marca Acá en el oeste Donde ellos pescan Pero usualmente no es tan lejos Como yo en San Juan cuando salgo Pero Como pueden ver Mira la Yolita Que está pescando allí de fondo Si ustedes vean Lo que los pescadores acá Es lo que pescan Que literalmente Como le llamo yo Es como una bañera Con motores Eso es algo bien chiquitito Dicándose el sustento De cada día Pescando De verdad que es súper impresionante Bueno mi gente Acabamos de ver La primera explosión de Yellowfin A través de nuestras carnadas Vamos a ver si podemos Coger uno aquí rapidito Suції Ya, baby Ya, baby Ya, baby ¡Suscríbete al canal! 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 bueno mi gente se acuerdan de la cañita vamos a ver si podemos coger un atún con ella podemos o no podemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver jaja en la varita vamos a ver jaja en la varita vamos a ver jaja en la varita 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 ¡Suscríbete! 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 oh right there oh that was one ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, we're fine. Ok, ya'll, we're fine. I don't even know if he's screwing it, that should be. Aw, deep collar. Yep. Oh yeah, there he is. Did you bring him to the right? Yeah. Ok. No. Oh, no water. Yeah, that's a good one. That's a nice one. Wnyaah. Ha, ha. Oh, you're braining him. Look at it again baby. Well, yeah boy. Yeah, it's a good one. Con estos atunes, obviamente ellos tienen la máquina y todo, tienen las facilidades para tener el hielo friturado, es el mejor hielo que puedo usar para los atunes porque siempre se quedan bien fríos y no se lastiman por el hielo, estos hielos que venden en la cazolidera y esos que nosotros compramos pues usualmente pues tienden a lastimar un poco el pescado, el hielo es duro, este hielo es suavecito, es como de piragua, y más, lo mantiene bien frío y no lo lastima. Ahí el hielo lo que hace es que le da el tajo abajo, le da el tajo arriba, alrededor del pescado, la galla, seguro, ahora en el medio, para dividir los piletes del bloodline, que es la vena que tienen en el medio de sangre. Enseñalo ahí la cámara, ahí lo tienen mi gente, era para allá que es clean cut, como pueden ver no dejo nada de carne en el filete, haciendo un tremendo trabajo con el pescado. Bueno mi gente, aquí tienen el resultado final, este es el yellowfin que Angel acaba de filetear, vamos a hacer un sushi con él, se lo vamos a llevar a Giancarlo, que es un amigo de nosotros que le mete el sushi bien duro y nos va a hacer el favor de hacernos el sushi. Quiero darle las gracias a Jesse y a Angel, de Out of the Blue Fishing Charters. Si ustedes quieren tener un día espectacular de pesca, como nosotros lo tuvimos, esta gente de verdad que son los más duros pescando a túneles en el área oeste de Puerto Rico, no duden en contactarlos, vamos a poner su información de Instagram aquí, en la descripción del video también va a estar la información. Todos esos auspiciadores que quieren apoyar el canal de Buena Pesca con Chispa, no duden en contactarnos al email de Buena Pesca con Chispa a Gmail. No olviden de comentar, darle like y darle las notificaciones para que te llegue la notificación de todos los videos que subimos. Y quédense pendientes que vamos a seguir subiendo buen contenido en Buena Pesca con Chispa. Bueno mi gente, ya estamos de vuelta aquí, estamos con Giancarlo, un amigo mío de toda la vida y surfer de aquí de Rincón, local. Hacer sushi, hoy nos va a enseñar como hacer sushi, yo toda mi vida siempre he querido hablarme de hacer sushi, nunca lo he hecho, eso nos va a enseñar como hacerlo, tenemos arroz por aquí, tenemos un poquito de cúrcumbres, avocados, aguacate, entonces tenemos aquí el atún, que está en salsa, ¿qué es la salsa que tiene aquí? Es una salsa picante de soya, super simple, un poquito picante, perfecto para el spicy tuna roll. No, parece que es un spicy tuna roll, ya lo vieron, sonada, vamos a empezar a hacerlo. Vamos a empezar por ahí. Bueno mi gente, ahí viene el producto final del spicy tuna roll. Sushi que hizo Giancarlo, de verdad que le quedó de show, ahí yo tengo el mío, quedó bastante bien yo creo. Y nada, ahora nos toca comer pescado de acuismo hoy. Vamos a dejar la información de Giancarlo aquí para que lo sigan en las redes sociales, para que puedan ver sus horarios y puedan ordenarles su sushi, ¿ok? Nada mi gente, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.